Fundación 11 y Bank Inter han firmado un convenio inserta para facilitar la incorporación de 20 personas con discapacidad en la entidad financiera durante los próximos cuatro años. El acuerdo, suscrito por el presidente de Bank Inter, Pedro Guerrero, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, forma parte de las acciones que está desarrollando Fundación 11 en el marco del Programa por Talento para la Formación y el Empleo de las Personas con Discapacidad con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Alberto Durán ha destacado que la aproximación de Bank Inter a la discapacidad es una cuestión de coherencia, no de filantropía. Valoramos mucho en Bank Inter siempre su aproximación a lo que es el mundo de la responsabilidad social, como decía su presidente, no por la filantropía sino porque realmente eso haga más fuerte a la empresa y sea un elemento de ser un mejor banco, un banco mejor, y su aproximación siempre que ha habido también a los temas de accesibilidad, ya digo, no como un tema de filantropía sino como un tema de coherencia, con un banco que siempre ha apostado también por las nuevas tecnologías. Por su parte, Pedro Guerrero ha asegurado que la experiencia del banco con las personas con discapacidad es muy positiva. Tenemos un número de personas con discapacidad que son unos profesionales extraordinarios en el banco y con discapacidades de muy diversa índole y estamos muy comprometidos en ello, pero sí que nosotros lo que mantenemos es los estándares de empleabilidad, es decir, que en este sentido lo que queremos es personas que sean empleados tan capaces como todos los demás, que lo son y más en la inmensa mayoría de las veces. Para cubrir los nuevos puestos de trabajo que se vayan ofertando, Bank Inter cuenta con FSC Inserta, la entidad de Fundación 11 para la formación y el empleo, que preseleccionará a los candidatos que se adecúen mejor a los perfiles que requiera el banco. Asimismo, Bank Inter favorecerá la inserción laboral indirecta de las personas con discapacidad mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a centros especiales de empleo. Bank Inter es el banco cotizado español más solvente, tal y como quedó acreditado en las pasadas pruebas de estrés a la banca, realizadas por el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea. El banco es un referente en el ámbito de la responsabilidad corporativa, ya sea por sus innovadoras medidas de buen gobierno, como por el desarrollo de proyectos de accesibilidad financiera para personas con discapacidad y su estrategia a favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible.